qué tal cómo están queridos lectores de el heraldo de león y gente que nos acompaña en redes sociales nos encontramos aquí en la hermosa ciudad de guanajuato capital donde hay ciudadanos que se están manifestando y llevan ya aquí bastante tiempo protestando para que no sean demolido este centro deportivo donde se va con donde se va a construir el nuevo museo de las momias aquí dice navarro violador de las leyes el pueblo no te interesa no a la demolición de la cancha navarro en contra del deporte nos quieres dejar sin cancha sin hacer deporte zumba box handball skatebol y fútbol son las manifestaciones dice no al centro comercial de navarro protejamos el deporte el pueblo de guanajuato rechaza el endeudamiento por más de 70 millones de pesos para demoler la cancha deportiva y construir una plaza comercial sin ningún beneficio para ti y para la familia pueblo guanajuato despierta no a la demolición de las canchas pues si estos ciudadanos tienen nos cuenta que tienen ya bastante tiempo vamos a ver ahorita las mantas qué tal cómo les va señoras pues platíquenos por favor cuál es esta inconformidad porque la gente de león la gente de irapuato de todo el estado que nos escuchan y que nos ven tal vez no tengan todo el contexto de lo que está ocurriendo nos quisiera platicar qué es el problema qué es lo que está ocurriendo señora lo que pasa que estamos aquí porque no queremos que estén en las canchas de la extracción porque quieren hacer el nuevo museo de las novias y para qué lo hacen si para que van a cobrar más de dos millones de pesos por ocupar las canchas y otra vez van a volver a hacerlas todo ese dinero lo está pagando el pueblo claro y lo vamos a seguir pagando el pueblo no no más yo ellas todo el pueblo que diga navarro que no es cierto si lo estamos para lo vamos a pagar y lo vamos a pagar al final él va a salir de su sexenio y nos va a dejar la deuda por supuesto demoler este este centro deportivo pues implicaría un problema no puesto que es un lugar de convivencia un lugar de reunión y que van a hacer los muchachos no un lugar deportivo donde los muchachos vienen a hacer este el deporte vienen a hacer suma vienen a hacer todo lo que había de hacer es desolvar las presas porque no tenemos agua las presas están atascando de pura tierra porque no les quita la tierra les voy a desolver las de quitarles toda la tierra en lugar de demoler las canchas caramba ya se han acercado con navarro ya los ha escuchado no hemos tenido acercamiento con él no él ha sido una persona que ha dispuesto esto sus mismos diputados le han apoyado el préstamo este nosotros estamos inconformes porque aquí ha habido en esta cancha que quieren demoler ha habido chicos que han salido que son boxeadores que han nos han traído premios internacionales este entonces se nos hace ilógico que quieran tumbar una cosa que nos ha ayudado a que los jóvenes hagan deporte y que no haga tanto vandalismo entonces porque quiere tumbar algo que es productivo para la ciudad no es una cosa que nos agrade precisamente por eso estamos en esa inconformidad aparte de que si ya tenemos un museo de las momias él quiere tumbar esta área para hacer aquí un nuevo museo de las momias que no no es necesario puesto que ya lo tenemos es una deuda de 60 de 70 millones de pesos a pagar a 10 años imagínense cuántos intereses nos va a cobrar el banco porque el banco no nos va a prestar se los va a prestar al pueblo porque pues no es a navarro es al pueblo claro nosotros los ciudadanos somos los que adquiriríamos esa deuda nuestros hijos no lo pagarían a tiempo de 10 años entonces pues esa es nuestra inconformidad que no se tumbe la cancha que siga como están las momias allá arriba en su museo y no es necesario realmente que mejor haga cosas de provecho como un hospital no estamos en contra de que se haga por progreso que se haga pero que haya hospitales para los jóvenes y señoras que están enfermas adultas que se requiere y no tener que ir hasta león pueden hacer aquí uno de especialidades que invierte ese dinero en un en un hospital de especialidades para la gente de la ciudadanía hay prioridades vaya que eso sí nos ayudaría a toda la ciudad porque no nada más va a ser para una persona va a ser para todos los ciudadanos entonces esa es por eso es nuestra inconformidad porque hay prioridades bueno hay prioridades y obviamente un museo de las momias la ciudadanía señala que no es verdad cuánto tiempo llevan aquí haciendo este paro tenemos cerca de tres semanas tres semanas bueno según esto se iniciaba la construcción el 3 de mayo y ayer no nos dijeron que el 4 de mayo ya por eso estamos aquí no ha recibido amenazas ni nada ha sido pacífico perfecto señoras pues muchísimas gracias y enseguida regresamos con todo la ciudadanía aquí de guanajuato capital y en redes sociales vamos a estar llevando a cabo pues este paro pacífico verdad yo más sería de quejas al alcalde de guanajuato capital aquí hay otros letreros que dicen no a la demolición de las canchas de la ex estación no a la demolición del centro deportivo ferrocarril para la construcción centro comercial momu pasa la voz únete a la causa pues así es seguimos en contacto aquí en guanajuato capital soy bernardo monroy para el heraldo de león